...y con ese pequeño retraso. Fue muy feliz de estar aquí, muy feliz. Un honor que me hayan invitado a participar. Estar rodeada, que es tan valiente, que luchan por personas que quizás ni siquiera conocen. Pero al final son parte de una gran familia. Gracias por invitarme. Y sin Mariana Vila esto se llama Un No Me Queda No. Un No Me Queda No. Y sin Mariana Vila esto se llama Un No Me Queda No. 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 No me queda nada, no Si pierdo la verdad y pierdo el control No me queda nada Ya no hay esperanza y pierdo el corazón No me queda nada, no me queda nada No me da mis ojos por última vez No pido preguntarte por qué Si pierdo la calma y pierdo el control No me queda nada, no me queda nada No, si pierdo la esperanza y pierdo el corazón No me queda nada, no me queda nada No, si pierdo la calma y pierdo el control No me queda nada Si pierdo la esperanza y pierdo el corazón No me queda nada, no me queda nada No, no me queda nada ¡Gracias!